Pídele a tu amiga a ver si te puede tapar Una mentira piadosa, a ver si se nos da Las ganas que nos tenemos las queremos saciar Tu novio se lo imagina y jura que te va a agarrar Hoy te quito el pantalón baby donde sea Miente del gatito tuyo aunque no te crea Quiero darte hasta treparte por la azotea Ey, 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 yo eres jatea Yo lo enrolo y tú lo prendes Te pones feliz cuando el bicho se me enciende A veces es difícil que ni tú más te comprendes Conmigo es distinto, yo te llamo y tú me atiendes Dale rompe, envidiosa que se cree en compé Tiene chavo y aunque es heredado Que ningún racabicho le ronque Es adicta al deporte, hasta un ciego la miro a ese porte Baby, tú que te llevo a viajar Sin visa y sin pasaporte Ya te di, estoy así Como si nunca te he dado Entre medio de esas piernas hay un tesoro guardado Muchos piratas te tiran pero los tienes pestao Otros quieren coronarse pero yo estoy coronado Yo lo enrolo y tú lo prendes Te pones feliz cuando el bicho se me enciende A veces es difícil que ni tú más te comprendes Conmigo es distinto, yo te llamo y tú me atiendes Tú eres mi prioridad Hago lo que me pidas, tú eres la autoridad Esta gente, todos te tiran pero es que no les da Y yo, calladito porque soy quien te lo da Baby, contigo le doy hasta abajo Baby, tú sabes que no relajo Aunque no estamos en Navidad Fue un regalo que Santa me trajo Quiero darte boca abajo Ese tonto mi bicho lo encajo Tienes suerte que me enamoré Pero fue de tus piernas pa' abajo Ya te di, estoy así Como si nunca te he dado Entre medio de esas piernas hay un tesoro guardado Muchos piratas te tiran pero los tienes pestao Otros quieren coronarse pero yo estoy coronado Tienes suerte que me empiece a trabajar Tienes suerte que me enamoré Tienes la addictive Tienes suerte que me enamoré Tienes suerte que me enamoré Tienes suerte que me enamoré Gracias.